Los seguidores de Operación Triunfo han comentado mucho en los últimos días el estado de la relación entre Aitana y Ana Aguerra. La falta de respuesta de la catalana en las redes a las publicaciones de la Canaria habría dado la primera pista de que entre ellas las cosas no van todo lo bien que antes. Al parecer, tal y como se especula, el que Ana no contara a su amiga que había tenido una relación con su ex, Cepeda, fue el detonante de este distanciamiento. Sin embargo, el propio artista gallego respondió, con ironía, a estos comentarios en sus redes. A este paso, acabó liado con la Mayrena escribió, en respuesta a lo que se estaba rumoreando. La misma Aitana ha utilizado también su perfil de Instagram para referirse a este tema, mencionando en su última publicación a su amiga. Hey, mi Ana Aguerra, que nos vamos a Miami, escribe junto al anuncio de que estarán en los premios Lo Nuestro, que se celebran el próximo 21 de febrero. Su compañero Alfred envió un mensaje de apoyo con varias llamas a sus amigas, dejando así patente que la relación entre los ex compañeros de concurso sigue siendo buena, algo que aplaudieron los fans. De igual manera, Narcís Rebollo, director de Universal Music España, ha quitado importancia a los rumores asegurando que no existe tal enfrentamiento. Que yo sepa, nada de nada. De hecho, el otro día, estaba Aitana en una presentación de Ana Reitero. Aprovechó además para desvelar cuando se espera el primer disco de Amaya, ganadora de OTT 2017. Está trabajando con nosotros, hay una excelente relación, está hecha la primera parte del disco en Nueva York y ahora vamos a hacer la segunda en Argentina, señaló, añadiendo el motivo de tanto retraso. Los fans se preguntan por qué tarda tanto dado que muchos compañeros ya tiene un álbum en las listas. Amaya es una gran artista y tan importante que no es fácil trabajar tan rápido. Ella quiere participar en todas las partes del disco. Para ella es su primer álbum y no es nada fácil, es un trabajo donde ha colaborado mucha gente y dos productoras. Esta semana se han terminado de grabar parte de sus canciones y ahora se va a Buenos Aires a terminar. Espero que el álbum pueda salir como muy tarde en septiembre concluyó, aunque para satisfacción de los fans, antes habrá un aperitivo. Lo que sí sacaremos es el primer single del álbum en dos meses. ¡A todo está bien! ¡Sus dry равствуйте! ¡Suscríbete!